El día 28 de abril A las seis de la mañana salimos en un lenguaje para esta defensa y baña Mi chatita me decía, yo me voy en esta agencia Para lavarle su ropa y para darle su existencia Cuando llegamos allá, que el tren ya nos bajamos Nos preguntan las ringuitas de dónde viene el mexicano Nosotros le contestamos, los que ya sabían inglés Venimos en un reenganche del pueblito de Polvoes Hay un mil polvoes y alas, pueblos de mucha importancia Y hoy para Pensilvania, por no andar en la vacancia